Ex embajador de Venezuela ante la OEA Roy Chatterton aseveró que la unión cívico-militar es clave para enfrentar una posible acción militar de Estados Unidos. Insistió en que la diplomacia es vital para ganar cualquier guerra y es por eso que Venezuela tiene la posibilidad de hacerle frente al enemigo. Esta diplomacia bolivariana, esta diplomacia de paz que nos identifica y nos caracteriza fue iniciada en febrero del 99 por el presidente Chávez que a lo largo de los años y de su fructífera vida nos dejó protegidos por una serie de anillos de seguridad. Los anillos de seguridad son las amistades, son los organismos internacionales creados o fortalecidos por su propia iniciativa. En este sentido el diplomático sostuvo que tras los ejercicios militares del pasado fin de semana Venezuela demostró su capacidad de reacción ante un posible ataque. Nuestro país va a estar erizado de cañones, de fusiles que desde cualquier parte van a estar disparando sobre los agresores y a eso se va a agregar el seguro problema de opinión pública y las presiones políticas dentro de los Estados Unidos. Chatterton lamentó la posición adoptada por el gobierno de Colombia ante las amenazas estadounidenses especialmente por el respaldo que Venezuela le ofreció durante las negociaciones de paz.